Mi nombre es Karol Muñoz y soy del sector de Lico Bajo, pero actualmente estoy viviendo en Fresa. Realicé un sueño, como decía en delante, un sueño escondido, que era las máquinas. Yo creo que a todos de niños nos gustan mucho las máquinas, y a mí en especial. Y el haber hecho el curso fue una bonita experiencia y descubrí que realmente las máquinas me gustan. ¿Y qué es para el futuro? Trabajar en una empresa, ser operadora, irme ampliando en más máquinas. También estoy sacando en este momento la licencia profesional para hacerlo en conjunto con ellos. Porque todo lo que es de construcción, máquina, todo eso me encanta. Fue la oportunidad que necesitaba para cambiar mi forma de vivir, tanto como persona. Porque uno como mujer siempre se posterga por muchas cosas, por los hijos, por el hogar. Y esto es una oportunidad. Alguien que creyó en mí. Significa el haberme dado la oportunidad de realizar mis sueños. Significa todo, significa mucho. Gracias. Gracias.